hola amigos de facebook y de youtube como están sean bienvenidos a otro vídeo más de este canal bueno les encaran a los de la esquina señores que en este partido nuevas ideas a todo corrupto que vaya saliendo se va a ir expulsando o se va a ir desaforando para qué para que vayan a enfrentar la justicia como se debe señores y todos sabemos que esto no pasaba con la oposición no pasaba con los funcionarios anteriores que habían con los diputados aquellos que salieron recibiendo sobre sueldo miren algunos de ellos mejor se escaparon se la pegaron para otro país para que para no enfrentar la justicia salvadoreña para no enfrentar los cargos de los cuales se les estaba acusando entonces esa es la gran diferencia que ahora hay con este nuevo gobierno con estos nuevos diputados en la asamblea legislativa y pues claro así tiene que ser tienen que rendirle cuenta al pueblo salvadoreño porque porque es el pueblo quien le dio la oportunidad a todos estos diputados de nuevas ideas y ellos tienen que responderle a su patrón o sea al pueblo salvadoreño tampoco como pueblo salvadoreño vamos a permitir que se siga con la misma corrupción que había en los tiempos pasados eso se tiene que cambiar y esa es una parte bastante importante que ahora están llevando a cabo los diputados en la asamblea legislativa están haciendo un cambio total sobre este tema pero veamos el siguiente vídeo para que se den cuenta de todo lo que les dice walter arau y los señalamientos que les hace a estos diputados y a los diputados de la esquina veamos que sucedía en el pasado estamos hablando del caso de la protección en este momento de los propios hacerse del ojo pacho no importa que andan comprando y quitándole el código de no se importa a nuevas ideales y le costó a la diputada rebeca santos su candidatura y es correcto a el diputado eric no si hay la verdad es que nunca dijo mason que era él el de la y empezó el mismo mason a reproceder que no él no habló de las drogas cuando se vio en el serio problema que ya voy a hablar de eso el serio problema de el gravísimo problema de él entonces no si es leve ahí pasemos como lo hacían arena y el fm ln con quienes bueno le voy a poner un vídeo del recuerdo para que oigamos a rodolfo parque hoy en este momento por favor vídeo 4 por nuestra parte hemos tenido acceso hemos revisado la documentación muchísima por cierto hemos visto compartido el vídeo y en todos esos folios en todos esos atestados y documentos no hemos encontrado una sola prueba en contra del doctor norman y jane que haya cometido ilícito alguno tampoco hemos encontrado indicios de ninguna naturaleza de siempre son los mismos es parker que dice que el psc defendiendo a norman quijano y carlos sabe garcía sabe actual presidente de arena y ese cohen a monigote inexistente e irrelevante ha expulsado a norman quijano ha dado sus votos para expulsar lo del parlamento centroamericano dio sus votos ese partido para desaforar oa margarita escobar que salió huyendo para guatemala como chucha entre las patas como una vil prófuga y ladrona después de aceptar que había recibido los sobresueldos se las peló rapidito la expulsaron ya han expulsado alfredo cristiani que tiene centenares de millones de dólares que le van sacando cada vez más más y más en nuevas ideas se formó y así hubiera dicho el diputado eric garcía que estaba de acuerdo o no igualito iba a seguir el procedimiento y le iban a quitar el fuero le gustara o no si hay dos más que ya se los quitaron y si hay uno que va a seguir más también se le va a quitar aquí no hay ideas no deben de caberlo esa es la diferencia preguntaba esperanzo mi hermano un día de estos en la 106.9 la radio que le regaló el proceso de paz al fmln dentro de sus prebendas y privilegios que sabría que revisar la 106.9 qué es lo que dijo él yo no entiendo por qué a pesar de tanta cosa después sale y le preguntan a la él no entiende por qué yo le voy a explicar por qué una de las cosas es porque se tiene integridad se tiene honestidad y se tiene que afrontar la corrupción venga de donde venga y esa es la diferencia mientras el fmln protegió a su corrupto silvido reyes ex presidente de la asamblea legislativa a gerson martínez a sánchez serén a funes cartagena porque fue sánchez serén quien le consiguió que le dieran el asilo político y la ciudadanía nicaragüense a ladrón borracho lacra rata humana de mauricio funes cartagena que es un asalariado del gobierno sandinista dicho por el mismo empleado de la cancillería que dice que gana tres mil cuatrocientos dólares ajá qué hicieron ellos esa es la diferencia entre nuevas ideas y ellos y no y alguien me preguntó no fue en a tambakis esta mañana y me preguntó cree cree don walter que nuevas ideas sale fortalecido de esto hombre usted me está viendo y nos estamos viendo personas decentes a la cara yo le estoy viendo a los ojos en este momento a usted cómo le voy a decir yo que este caso fortalece a nuevas ideas no es cierto a nadie a mí me duele que pase esto que pase lo de mason porque son personas que han estado en el entorno trabajando pero ahí viene no porque esto no fortalece porque es una ingenuidad es una ingenuidad decir esa expresión eso decía arena salimos fortalecidos ante cualquier problema escondiendo sus ratas guardando las cosas en cualquier manera pero nunca afrontando la realidad saben lo que sí que no se daña nuevas ideas no se le hace daño cuando se actúa apegado a lo correcto a lo legal a lo que debe de ser cuando no se protegen corruptos corruptos o delincuentes esa es la gran diferencia no se daña eso no es nadie mandó a este diputado a falsear documentos que puede tener lavado de dinero delitos gravísimos o los que salgan de no sencillidad de drogas de lo que sea ahí será el fiscal ya no somos nosotros no es el pueblo es el fiscal y el órgano judicial los que determinarán la responsabilidad y se atrevieron a los gorgojos ahí montados a decir que yo lo estaba yo estaba defendiendo saben una cosa una cosa yo no publiqué lo de me hizo lo de alejandro me hizo pasó un día entero en diferentes cuentas la publicación de ese chat hasta el día y yo me fijé en una cosa lo fui viendo que no negaba las cosas me atreví entonces a colocar como se pone un post se toma de otro tweet y uno le pone y va a decir tuitear video y hoy dice post a futuro no me acuerdo como dice pero se puya y se pone en el en el y uno taguea y hace eso haciéndose uno que uno va a poner ese post y entonces vino me hizo y no respondió alejandro no negó que era falso y eso me llamó más la atención y saben que hizo el el alejandro me hizo me habló me escribió a mi mensaje directo quiero ver aquí lo tengo whatsapp alejandro me hizo alejandro me hizo aquí está sentado con sus poses con sus poses aquí lo tengo el teléfono de él aquí lo tengo y para contarles y le dije hoy a natan me dijo el día del padre quien es padre de un niño es padre de todos el que quiere un mejor futuro para sus hijos quiere un mejor futuro para todos feliz día del padre mister igualmente maestro le dio me lo bendiga siempre igualmente no teníamos ningún pleito sobre todo ningún pleito con alejandro personal pero yo no puedo permitir cuando veo que alguien ha dado la ubicación del presidente nadie bukele cuando alguien ha brindado información para que funes no llegara a univanc en panamá a verlo como una cosa sencilla y entonces empezó él a mandarme un montón de mensajes que ya están en manos de las autoridades en las cuales no me negó y me decía sabe usted que es contra inteligencia y empezó a darme mil explicaciones se fue desesperando tan y y y y y y